¿Qué tal amigos de Cancucha en el Contrapunto Noticias? Hoy tenemos una interesante entrevista con Rosy Cueva Escalante y para ello me acompaña Claudia Espinosa Rosy Cueva es integrante de Cirito Lindo y ella forma parte del Festival Internacional ArpaFest 2022 Vamos a platicar con Rosy, Rosy bienvenida a Cancucha Muchas gracias, muchas gracias, aquí estamos pues dando información de este hermoso festival 2022 de ArpaFest Comencemos por el principio ¿A quién se le ocurre esta sensacional idea de hacer estos festivales con un instrumento? Muy poco conocido en estos lares y supuestamente en el norte pero en Veracruz es un instrumento con el que nacen casi casi todos los veracruzanos Platícanos de dónde nace esta idea de ArpaFest Es un señor, gran músico y gran amigo también, Julio González Intérprete del Arpa Inicia con toda esta dinámica Él viaja a diferentes partes del mundo Y dice por qué no llevar un festival a México En específico pues se radica aquí en Cancún Dice pues voy a iniciar toda esta aventura de los festivales Y lo que dice hace y empieza a mover asociaciones Empieza a buscar la gente, la gente lo empieza a apoyar Los músicos sobre todo porque son una hermandad Son una hermandad y ellos por lo regular Yo era completamente una ignorante del tema Arpa Yo así como lo inició el Arpa en Veracruz nada más Pero resulta que escuchando dentro de las investigaciones de Julio González Que tenemos aproximadamente 13 y si no más Arpas en México Yo conozco el Arpa jalisciense ¿Verdad? Pero de la misma Arpa jalisciense se deriva Y así voy entendiendo En Durango sé que se efectúa también Festivales de Arpa Y así todo esto ha sido gracias A la investigación Que nos ha dado Julio González Se ha adentrado este mundo Se adentró Y nos ha quitado la venda De la Ahora sí De la amplitud Que tiene este instrumento Me invita a viajar Representando a México A festivales internacionales A Chile A Paraguay A Ecuador Y no O sea Digo Maravillada De que nos estamos perdiendo Pero Cuando se inician los festivales Yo me involucro al 100% Junto con un equipo padrísimo De Ale De su esposa hermosa Yamilka De sus hijos Bueno Nos involucramos al 100% Y nos enamoramos completamente De que ya no era un proyecto Porque ya se estaba haciendo realidad 2022 ¿Qué nos trae el arpa? Fue una experiencia muy bella Muy bonita Porque adivinen qué Vienen niños interpretando el arpa Niños O sea Yo siempre me imaginé Que la persona que tocara un arpa Así como un piano Era así como Era así como una persona ¿No? Wow Wow Pero ya cuando Cuando ¿Lo ves en un niño? En el programa Vemos que viene un ensamble Que se llama Son las semillas Hasta el nombre Hasta el nombre De acorde Sí, claro Cuéntanos El festival empieza el día 28 No el viernes El viernes 28 Aquí tengo mi acordeón Sí, claro El programa general Inicia el viernes 28 de octubre Con Esto apenas inició el año pasado Esta dinámica De Arpaseando En tu colonia Y es una experiencia hermosa Porque te acercas a la gente Uno Que Que a lo mejor Conoce o escucha Pero dice No Está muy lejos Es caro Este No es para mí Etcétera Esta música No Pues no me llama la atención Entonces ¿Qué crees? Ahora Arpaseando A tu colonia Y Y fue un éxito total El año pasado Por supuesto que Este año Se va a volver a realizar ¿Cómo incluyen A gente Que viene de Japón? O sea A nuestra música A ese tipo de instrumentos Porque bueno En México Pues es más fácil encontrar Pues siempre va a haber Un Tabasqueño Un Campechano Un veracruzano Que bueno Viene con la algarabía ¿No? Natural Del estado Pero ¿Cómo le hacen Para incluir A japoneses En este caso Que también sé Que tienen artistas De esa talla? ¿Qué crees? No los incluyen Es una Es un llamado Sí Es un llamado Es un imán Los 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 festivales De ARPA Sí O sea Quien está Enrolado en esto Inclusive Antes de la pandemia Fue Que se realizó Un seminario Y la mayoría Y la mayoría Fueron japoneses ¿Qué curioso? Vieron como Sin más No recuerdo Unos 20 japoneses No recuerdo Pero Es un auge El ARPA El ARPA En Japón Y tenemos Una representante Del Japón Natsumi Que es Un intérprete Increíble Y no nada más De sus piezas especiales Que tiene En el ARPA Sino del folclor mexicano Lo lleva aquí Así Le corre por la sangre No, yo cuando la Escuché Tocar Un huapango De Moncayo Junto con Dos Grandes 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 Músicos Que son los hermanos Del Garejo David y Rubén No, eso fue O sea La gente Se paró Aplaudió Lo vivió Y lo vivió Y todavía nos hace reír Con su sencillez Su humildad Cuando dice Y si no me compran Un disco Dice mi mamá Que si no me compran Un disco No puedo regresar A Japón Qué curioso Club Cedes Puerto Morelos Leona Vicario Son Exacto Esta dinámica De Leona Vicario Es el de niños Es el de No, Arpaseando 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 Es una troca Están los músicos ahí Y van paseando Oye, qué genial Van paseando Van con unas bocinas Y Por las calles Oye, si 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 El vendedor ambulante No, de De sus productos Claro Vende pan Vende gas Vende agua Vende todo Que no se venda O que no se difunda la música De esa forma Es correcto Porque la gran mayoría Es increíble No conoce Ese tipo de instrumentos Bueno, me comentaba Fuera de cámara O sea Una orquesta Lleva un arpa Cuando yo pensé Que no llevaba un arpa Un arpa clásica Y un sonido Tan diferente Como lo es el sonido Tan diferente De un arpa jarocha Como lo es El sonido De un arpa llanera De Venezuela De Colombia O el arpa romántica Del Paraguay O sea Son sonidos Tan Tan variados Tan Ricos Así que Esa dinámica De arpaseando El neonaticario Es la que se lleva A la gente La que se acerca A la gente Arpa fe Se acerca A la gente Yo entiendo Nada más En los auditorios Claro Para que la gente Tenga acceso No y conozca Yo en otro momento No es que es difícil Que la gente De Cancún Se mueva A Puerto Morelos Pues que creen Si se mueven A Puerto Morelos Si va la gente El año pasado En un nuevo escenario Que tuvimos En la UD En la UD En la UD Cancún En la UD Que fuerte apoyo Por parte De la directiva Del maestro Julián Julián Aguilar Julián Aguilar Increíble Julián Increíble Y hablando de apoyo ¿Ustedes cuentan Con el apoyo Del gobierno De Comentos Cultural O algo? Todo corre Por cuenta De ustedes Por amor Al Arpa Por amor Al Arpa Y esa iniciativa De Julio González Que tiene Saca Hasta de la Piedra Más Más Enterrada Sí Sí, sí lo ha habido Claro Este Hay que hacer Hay que hacer Una labor Hay que hacer Un trabajo Y pues tú sabes Que como depende Mucho de Quién esté En el momento Quién En dónde se puede O se facilite El recurso ¿No? Claro Sí, sí lo ha habido Por supuesto Pero yo creo Que la iniciativa Privada Siempre así como Que sale A flote ¿No? Pues qué bueno Siempre sale Y además Julio González Tiene Muchos amigos Muchos amigos Que Y no precisamente Este El que va A El patrocinador ¿No? Me refiero Sí, también lo hay Pero me refiero A que Es el mismo Músico Que Con esa hambre De que De De Artista Y de que Se difunda Que no se vaya A perder Esta Esta gran fiesta Ellos Lo mueve la pasión Lo mueve la pasión Lo mueve Toda esta Dinámica ¿No? Eh El programa Aparte Que viene Comentábamos De los niños Y viene también Folclor chileno Folclor chileno es un apasionado también de de la... ¿Ustedes recuerdan de esa canción de yo tengo unos ojos de negro ¿Sí? ¿Es que creen? Es chilena. ¿Es chilena esta canción? Y todo el mundo pensaba que era mexicana. Y eso lo aprendimos y tenemos una influencia folclórica muy, muy importante en México con las chilenas y el guerrero que la danza, ¿verdad? Que la bailan con un pañuelito y cuando tengo esa experiencia junto con Julio pues resulta que nos hermana o sea, por un lado la música las tradiciones siempre a veces hasta la misma gastronomía siempre, hay ese vínculo y pues no puede faltar el concierto de gala inaugural que este se va a realizar en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Cancún ¿Sí? Así es y pues están cordialmente invitados La entrada es gratuita no hay ningún costo o quizá el tema ahorita de El transporte El transporte pues sea Sí, sí, sí No sea tan fluido como fuera en su momento por las obras que están llevando a cabo este, temprano y llega tempranito se va a divertir porque ahí están los artistas y puede usted tomarse la fotografía platicar Interactuar con ellos Interactuar con ellos Es un ambiente familiar es un ambiente que si usted quiere saber un poquito más de esto de aquello del otro Es increíble Es el día idóneo para asistir a la UTE Cancún Sí, sí y estar y vivir con esos artistas Los artistas son son les encanta que se les acerquen las personas les encanta este esa convivencia la fotografía Excelente Y el día 29 este el concierto en Arpaseando en su colonia el primero va a ser en aquí dice en la colonia Tres Reyes Son son colonias La colonia retirada que era marginada de Cancún aparte marginada Tres Reyes Bueno no sé si si el año pasado fue así de de ir el camioncito Ah sí El vibrato muy natural ¿verdad? Y se igual No ha cambiado No ha cambiado Bueno Arpaseando en León a Vicario que no dudo y y aquí nos va a acompañar el folclor chileno con el arpa chileno Uf Qué riqueza Y el concierto Arpas de Japón va a ser en la Casa de la Cultura Ahí se me Céntrico No se lo pueden perder está en el centro en la Casa de la Cultura y van a escuchar también a ¿Qué fecha es? A Lucía Shomitsu Esta es el veintinueve Sábado A las doce p.m. Si no puede ir allá si no puede ir acá Van a estar por todos lados para que no haya pretexto de conocer Así es Así es Y bueno pues van a conocer ahí la interpretación de estas grandes artistas japonesas y su simpatía Y el concierto gala que viene siendo de Arpas Es en el Parque Central de Puerto Morelos ¿Ya lo han visto cómo está actualmente remodelado? Sí Pensamos que va a ser así Un éxito Con su antiguo estructura funcionaba increíblemente La gente atrae Hay mucho artista Hay mucho turista Sí Hay mucho turista y eso se llena se llenaba esperemos que esta ocasión el clima no nos vaya a jugar si no está de repente pero aún así es increíble es increíble Se le va a hacer un ¿Homenaje? Un homenaje al maestro Celso Duarte Él es un maestro nacido en Paraguay pero como dicen los mexicanos nacen en donde se les pega la gana ¿Cómo diría? Chavila Vargas Chavila Vargas Sí Él se quedó en México Celso Garcelsito que es pues todos Juanito y también Rodrigo que nos acompañaron el año pasado en la PAFE En este caso ahora a su padre se le va a hacer se le va a realizar un homenaje porque pues ha traído y ha formado ha sido maestro de varios intérpretes mexicanos del arpa con este toque tan fino tan musical melodioso que tiene el arpa paraguaya y bueno pues va a haber un cierre muy bello con Chile con Japón con México ¿verdad? con Paraguay también va a hacer un estupendo cierre en Puerto Montt No, sin duda ARPAFES 2022 ahora viene con más energía más recargado y mejor que nunca en la octava edición año con año mejora sin duda alguna ya nos sentimos más se van puliendo más gente se incluye ¿no? en el proyecto es muy bonito porque si tú quieres participar en el equipo como ayudante servidor como un servidor acércate acércate a la página la página es ARPAFES en el Facebook igual en en las otras redes sociales en Instagram y y puedes anotarte por ejemplo los estudiantes de la UT fascinados ¿no? pues acá son ayudan a recibir a la gente como el staff comparte el staff sí eso como el staff y es pues es una experiencia también bella porque sabemos que la misma sociedad se integra a pues este tipo de actividad sin duda digo dicen si Mahoma no va a la montaña en la montaña va a Mahoma y justamente el ARPAFES el festival se está acercando a los ciudadanos para que disfruten artistas internacional hasta Japón Colombia Paraguay Chile Chile no hay motivo para no observar asistir y vivir y participar de alguna otra manera participar sí porque dentro del mismo ambiente que se genera ya te paras a bailar ya te paras a bueno te contagia te contagia te contagia esa música interesante la entrevista con Rosy Claudia sí gracias por habernos acompañado o sea nos quitaste muchas dudas porque nosotros mismos no sabíamos toda la variedad que hay de ARPA la gente que puede estar incluida en un proyecto como este tan grande o sea que bueno que el ARPA sea incluida y sea reconocida en nuestra música mexicana porque digo tenemos un parámetro pero nada más de Veracruz fuera de eso no pero ya vimos que hasta Japón así es y pues todo se lo debemos a la iniciativa de este gran maestro Julio González que algún día dijo me gustaría hacer un festival y pues aquí ya lo tenemos ¿Siembro la semilla? Sembró la semilla y ya está y vámonos muy bien amigo de Cancuchan y Contrapunto Noticias y a Rosy Cueva integrante del festival ARPA ARPA Fest dos mil veintidós y usted queda cordialmente invitado para que asista a algún evento del festival que sea en Puerto Morelos o a todo el evento ya sea en Casa de la Cultura y si puede mejor a todos disfrute de la música del ARPA que dice que con tocar se toca el cielo así es hasta la próxima amigos hasta la próxima gracias